Hoy no sabes lo que pasa, te falta abrir los ojos Hogar, soledad, donde vos me dejaste Dos años apenas ya sentiste mis penas Hoy no siento amor, ni mucho menos un te extraño La fe de un perdón ya se quedó atrás en los años Ni un consejo, ni un apoyo, solo maltrato a cambio Con mis 17 años empecé a comprender Que ni nunca valoraste tu vida al nacer Engendraste, satre niño, nunca diste buena imagen Solo un borracho inmundo cayendo en lo más el mar Sin educación, tampoco responsable Llevas la conciencia sucia, muerte amorosa Es tu futuro lo que esperas, en un momento te arrepientes Te diré yo no tengo ningún padre Porque el mío falleció hace mucho tiempo Y carezco de amor, mi triángulo amoroso no está completo No está completo No está completo En la vida todo se paga